En el levantamiento, ¿quién no se pudo ganar? En realidad no sabíamos que íbamos a romper el riesgo y nos lanzamos 7 kilos más de lo que hemos ganado la medalla. Y lastimadamente no pude levantarlo, pero ya lo había hecho en entrenamiento y hay que seguir trabajando para perfeccionar. ¿Qué son las expectativas? Pues aparte de lograr la medalla de oro, la marca, el desempeño. Bueno, la marca quedé un poco baja, pero lo más importante era obtener la medalla de oro. Era lo que más importaba en estos juegos. ¿Qué es el técnico del evento? ¿Qué nos puede contar? Bueno, el nivel técnico está bueno, va subiendo el nivel. Pues las chicas que quedaron plata y bronce van muy bien. Y las felicito también por su buen desempeño en los juegos. En Colombia se las ha llevado todas. ¿Es también responsabilidad y un poco de presión, de pique para el resto del equipo? Bueno, la verdad, a nivel extroamericano las pesas en Colombia hemos sido potencia. Gracias al trabajo que realizamos con nuestros entrenadores y el apoyo que nos brinda el Comité Olímpico por Deportes. ¿Se dice que va a haber barrida? Sí, sí, faltan muchos compañeros. Tenemos muchas opciones más de ahora y vamos a lograrlo con ayuda de Dios.